Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo yo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Pero al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar De la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar De la forma como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás, llorarás cuando te acuerdes de mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar Olvidar cuando se ha aprendido a amar De la forma como te he enseñado yo 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 ¿Verdad? ¡Glaro! obliged ocracy barley sabor árbol 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 les árbol